Crítica es la situación que está viviendo la comuna de Illapel debido a la sequía que por más de 8 años afecta a gran parte del país, pero que en esta época se ha dejado sentir aún más fuerte, debilitando a los animales por falta de forraje y agua limpia. Una pena de verme animales en las condiciones que están. Usted ve ahí mi vaca en cimbra. Está tan mal que mal parió al momento de ya casi al nacer sus tías. En las condiciones que está no tiene fuerza, no quiere comer, no se puede parar sus patitas, no tienen fuerza. Para arriba hay cualquier cantidad de vacunos que cuántas llamas están muriendo por falta de forraje, porque ya no hay pasto. Entonces el animal come pura basura nomás y no tiene que comer, entonces están muriendo de eso. En la comuna de Illapel se estima que han muerto 7.000 cabras y varios cientos de vacunos, según un catastro que realizó la municipalidad en las localidades rurales de la comuna. Dichas pérdidas están afectando principalmente a pequeños crianceros que están enfrentando la emergencia hídrica casi de manera exclusiva con los recursos del Estado, situación que además agrava de manera sustancial la situación económica de estos. Dichas cifras no considera la malparición de ganado menor de los pequeños crianceros. Tenemos realmente una pérdida muy grande también de los animales, porque tenemos más o menos el 50, 60% del animal que ha abortado ya realmente, y tenemos el 60% del animal que ha muerto de la cabra realmente, porque está en muy malas condiciones, falta de alimento. Esta situación fue analizada por la Mesa Comunal de Sequía, integrada por dirigentes de diferentes localidades de la comuna de Illapel y presidida por su alcalde, Denis Cortés Vargas. Hace prácticamente 10 años que venimos con una sequía bastante fuerte y extrema para poder hacer presente a las autoridades regionales de que nos ayuden a comprar forraje, ya de que las políticas que hoy día nos han entregado y los recursos que han llegado no están considerando forraje, solamente están considerando todo lo que es la entrega de agua de emergencia, también estanque, no están considerando manguera y algunos recursos como para poder mejorar algunos accesos de caminos para poder llegar con los camiones a jive. Incluso los campesinos junto al municipio rescataron un ternero moribundo desde una quebrada, sin fuerzas para ponerse de pie y con dificultades incluso para alimentarse.